Música en el momento y 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mirad a ver que está listo, mirad a ver que está listo! ¡Vamos, vamos, 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 chicos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Tres, dos, uno, un golpe! ¡Aquí se nos da en una! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Queles serán todos! ¡Vamos, vueltas, 36, 3! ¡Los brazos sanos por ahí con su hijo! ¡Vamos, por favor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bueno es! ¡Qué bueno es! ¡Qué bien lo hace! ¡Amos a darle fuerte aplausos, hombre! ¡Que se obedece! Haga que quiebro la de hecho al toro, sí señor A ver, a ver, a ver, a ver Más rápida las vueltas, más rápida, a ver, a ver de dónde se va Que está allí, que está allí, que está allí Amarillo otra vez y azul Amarillo de hecho Sigue, sigue, sigue Con 23 puestos, alguien que estaba en el bucho había hecho un poco más cuadrillo. Ellos son el equipo azul. Vamos a darles un aplauso hombre, que se lo ven y nos sale un poco animal. Primero A, con 32 puestos, es para el equipo verde. Vale, los dos equipos aquí, eh. Chicos, en 44 puestos, el equipo azul. En este primer tris, 2016, de Blanca, son ellos. Se hacen llevar el sótaro. Y pasando uno a uno, el primero, el caballo, ay, el caballo. Ya bien lo hacen, y vamos a... Vamos, 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 vamos. Ellos han sido los campeones, la pilla del sótaro.